¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya estamos dando inicio a un nuevo programa de lo nuestro a través de estos medios de comunicación, televisivos y radiales, quienes nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes. En el programa correspondiente al día de la fecha, teniendo en cuenta que todavía estamos prácticamente saliendo de las vacaciones, así que hay algunos programas que todavía vamos a ir repitiendo y otros que lógicamente ya vamos a ir haciéndolo prácticamente en vivo. En el programa, decía correspondiente al día de la fecha, vamos a compartir una entrevista con Armando Peirot, presidente de la Sociedad Rural El Colorado de El Colorado Formosa. Se realizó el remate especial de Invernada en dicha sociedad rural, donde pudieron participar muchísimos productores quienes acercaron su hacienda. Un encierre de más de 2.000 terneros, vaquillas, novillitos, en fin. Todo esto a través del trabajo de Bautista Amiñaki, representante de Madelán en la zona de Formosa. En otro orden compartiremos una entrevista con Florencia Goitia, del Estribo y Rincón del Oratorio. Tuvieron su remate anual en la Sociedad Rural de Formosa. Allí hemos estado, hemos dialogado con ella, para que nos cuente en cuanto a lo que aconteció en esta oportunidad. En otro orden compartiremos una entrevista con Germán Fogliatti, del Estribo. Se refiere con respecto a este remate, un exitoso remate en la Sociedad Rural de Formosa. Así también compartiremos una entrevista con Nano Basalo, Hernán Basalo, de Colombo y Magliano. Se va a referir precisamente en cuanto al remate del Estribo y Rincón del Oratorio. El doctor Manuel Leal también se va a referir en cuanto al excelente remate que tuvo Rincón del Oratorio junto al Estribo en la Sociedad Rural de Formosa, en su segundo remate anual. Lo vamos a escuchar entonces también al doctor Manuel Leal. Estos son los temas que tenemos para compartir con ustedes en el programa correspondiente al día de la fecha. Espero sea del agrado de cada uno de ustedes. Pausa y regresamos. Este espacio es auspiciado por la Asociación de Consorcios Camineros de la Provincia del Chaco. En Oscar Pemán Semillas acompañamos tu producción con asesoramiento permanente e innovación en tratamientos de semillas. Ofrecemos pasturas templadas o tropicales, sorgos y alfalfas. www.peman.com.ar Integral Repuestos Servicio Mecánico Repuestos y accesorios para automotores Integral Agente Oficial Estil Distribuidor Oficial Aceites Lubrax Integral Repuestos Avenida Ingeniero Mañanes 767 Teléfono 03725 420 317 Integral Repuestos Invitro Corrientes SRL Producción y transferencia de embriones in vitro Aspiración folicular de donantes Fertilización in vitro Transferencias de embriones frescos Vitrificación y reserva de banco genético Preparación y seguimiento de receptoras Asesoramiento en reproducción animal Y manejo de rodeo Consultoría y montaje de laboratorios de fertilización in vitro Registro de datos virtual individualizado In vitro Corrientes SRL Avenida Torres de Vera 1530 Provincia de Corrientes Contactos 3794-775888 3624-643675 Correo electrónico In vitrocorrientes Arroba gmail.com Maquinagro Concesionario oficial para la provincia de Formosa De tractores Masa y Ferguson Todo en implementos agrícolas Maquinagro Donde el servicio Marca la diferencia Avenida Carlos Pellegrini Acceso Sur El Colorado Formosa Teléfono 037-04 480-050 480-369 Maquinagro.com Puntuar Maquinagro La fuerza de un líder Como habíamos anunciado Compartimos esta entrevista Con Armando Peirot Presidente de la Sociedad Rural El Colorado De El Colorado Formosa Se refiere En cuanto al primer remate De invernada Del año En esta Sociedad Rural A través de la firma Consignataria Madelán Sociedad Anónima Lo vamos a escuchar A Armando Peirot Quien también se refiere En cuanto a las expectativas Perspectivas Para el sector ganadero En el transcurso Del 2020 Lo escuchamos A Armando Peirot Armando Peirot Una vez más En nuestro programa Y en esta oportunidad Arrancando ya Con los remates De invernada En la Sociedad Rural De El Colorado Armando Si, perfecto Nosotros hoy Justamente comenzamos Nosotros tenemos Cinco remates En el año Es decir Lo hacemos ahora Lo hacemos después En junio Lo hacemos En septiembre En octubre Y en diciembre Así que Creo que Este año Tenemos las mismas Expectativas De los años anteriores Más allá De la preocupación Por el tema Que se han cerrado Las exportaciones En el día de ayer Conforme a los medios Periodísticos Pero creo que Eso va a ser De carácter temporario No obstante No tuvo tanta incidencia Diríamos en el día De la fecha En el remate Salieron lotes De hasta 111 pesos 111 pesos Creo que es importante Y la buena invernada Se mantuvo Arriba de los 100 pesos O sea que Eso es demasiado importante Exactamente Los precios Entonces Se mantienen Razonable Acorde a lo que Bueno Un poco La expectativa Que ustedes tenían Sí Es decir Hoy Fue claro El animal Que tenía calidad Tenía realmente No es cierto Un buen precio Los que después Es decir La mezcla Las compras Porque hay gente Que compra Y que viene a vender aquí Entonces eso Directamente No es cierto Bajó un poco El precio Pero ya era De acuerdo a la calidad No por falta De compradores ¿Y qué expectativa? ¿Cómo lo viven Ustedes hoy? ¿Qué saben? ¿Qué conocimiento Tienen de posibles Mejoras Más allá De lo que mencionaba Al comienzo La cierre de las exportaciones Que eso ya Es un golpe fuerte Para el producto? Sí El problema es el siguiente Que la incertidumbre sigue Porque no sabemos El tema de las retenciones No sabemos Cómo se va a manejar esto O sea Creo que Si el gobierno Toma conciencia De toda esta situación Tendrá que entender Que el aparato productivo Es lo más importante Y Si Si apoya La producción Y va a tener Posibilidad De pagar más planes Que es la costumbre De este gobierno Pero nosotros Consideramos ¿No es cierto? De que debemos Vamos a Considerar De que Debe ser Sumamente inteligente El gobierno La gente La apoyó Mayoritariamente Entonces Es decir Las expectativas No deben estar Suifradas únicamente En aquellos que Están viviendo De los planes Sino que también Del aparato productivo Que es el que da La posibilidad ¿No es cierto? De la recaudación El gobierno ¿Sabías que? Un sinónimo De esforzarse Es intentar Eso quiere decir Que cuando te esfuerces Y te vaya mal Una opción No sería rendirse Renunciar O bajar los brazos Al contrario Sería intentar de nuevo La vida Es nuestro campo De preparación En la cual Aprendemos día a día A perder Pero también Día a día Aprendemos A comenzar de nuevo Entonces ¿Qué mejor ahora Que estamos a comienzo de año? Proponemos Volver a intentar Cada una de esas cosas Que antes no se dieron Y si de nuevo Algo te sale mal Fuerzas Volvé a intentarlo Nosotros Lo volvemos a intentar Publicar Marketing Y publicidad Florencia Goitia De las cabañas El Estribo Y Rincón Del Oratorio Tuvieron su remate En la sociedad rural De Formosa El segundo Por cierto Allí hemos estado Hemos dialogado Con Florencia Goitia Quien se refiere En esta oportunidad Con respecto A dicho remate La escuchamos A Florencia Goitia Este es el segundo remate Se puso mucho Digamos Para este remate Pero bueno Con excelentes resultados Si Gracias a Dios La Casa Consignataria Colombo y Maliano Nos dio una mano Muy grande Muy importante Para nosotros Y ¿Qué te puedo decir? Teníamos un remate Organizado Se cambió Por circunstancias Y ellos armaron Otro remate En 10 días Más no se puede pedir Exactamente Con toros Que salieron A muy buenos precios Se vendió Prácticamente La totalidad Y con las hembras Que volaron Las hembras volaron Por suerte Se viene viendo En todos los remates Que las hembras Están siendo muy Muy fuertes En precio Y en agilidad Y bueno Los toros Siempre cuestan Un poquito más Porque Tienen un valor Más alto Y bueno Pero la verdad Que no fue bien No, no Como te digo No me puedo quejar No puedo pedir otra cosa Y tengo que estar agradecida Eso es la realidad De hoy Esa es la realidad Y bueno Con toros que fueron A otras provincias Pero la mayoría Quedó en Formosa Y eso también En los buenos Eso también es bueno Porque te das cuenta Que la gente La que compra La mayoría Es la de acá No es que tenés Que traer clientes De otro lado Y sino que La plaza Sigue siendo una plaza Obviamente Que uno siempre Cuando está en su lugar Cuando juega De Como se dice De local Vende mucho mejor Por supuesto Pero bueno Ahora acá estamos De visitantes Y Formosa Siempre nos atiende bien Y nos da esto Que la hacienda La mayoría Se queda acá Positivo entonces Y feliz Por este remate Seguramente Sí La verdad Que estamos todos contentos Ya terminó Terminamos nuestro año De remates Y como te digo O nosotros Pasamos por Algo complicado Y bueno Gracias a Dios La gente De Colombo Y Maliano Se fue súper bien Con nosotros Y hay que estar Agradecidos A eso Yo siempre digo Este espacio Es auspiciado Por la Asociación De Consorcios Camineros De la Provincia Del Chaco Me llevaron Me llevaron Los caminos Y me trajeron De vuelta Sentir Es que nunca Se harán olvidar In vitro In vitro corrientes SRL Producción y transferencia De embriones In vitro Aspiración folicular De donantes Fertilización In vitro Transferencias De embriones Frescos Vitrificación Y reserva De banco genético Preparación Y seguimiento De receptoras Asesoramiento En reproducción animal Y manejo De rodeo Consultoría Y montaje De laboratorios De fertilización In vitro Registro de datos Virtual individualizado In vitro corrientes SRL Avenida Torres de Vera 1530 Provincia de Corrientes Contactos 3794 7758 88 3624 6436 75 Correo electrónico In vitro Corrientes Arroba Gmail Punto com Escuchamos ahora al doctor Germán Fogliatti De El Estribo Se refiere En cuanto Al excelente remate Que tuvieron En la sociedad rural De Formosa Lo vamos a escuchar Entonces Al doctor Germán Fogliatti Una linda forma De cerrar Nuestro circuito Del año La venta De los toros Se trajo Hacienda Que se trajo Hacienda bien comercial Hacienda Para Campos De cría Y el precio De los toros Estuvo Acorde A la A la Situación La verdad Que se vendieron Bien Los toros El Brangus También acompañando Que la zona Además del Brangus Anduvo un poquito Mejor que el Bráfor Pero la verdad Que conforme Seguimos Trabajando fuerte En la plaza Porque Queremos que la gente Siga incorporando Genética Del rincón Del oratorio Y del estribo Y con respecto A las vaquillonas Bueno Las vaquillonas También anduvieron Muy bien La vaquillonas Preñadas La vaquillonas Con servicio De ambas razas Y bueno La verdad Que Cerramos El segundo Remate De la empresa Y quedamos Muy conformes Positivo Entonces En cuanto a Cómo transcurrió Este remate Porque veíamos No solamente A los compradores De la tribuna Sino también Por teléfono Que se disputaban En el caso De las hembras Y los toros También Si la verdad Que si Cuando Si uno Va para atrás Y volvemos A julio Agosto Atravesando La situación Mucho Teníamos Mucha duda De cómo Iba A concluir El año Y bueno Viendo La cantidad De ofertas Que hay La cantidad De compromisos Comerciales Los distintos Tipos De financiación Que la gente Venga A este remate Que es un remate Que se está instalando En la zona Y apuesta En nuestra genética Nos deja muy conformes Y también Nos hace pensar Que vamos Por buen camino Y seguir apostando Fuerte A nuestro proyecto En Oscar Peman Semillas Acompañamos tu producción Con asesoramiento Permanente E innovación En tratamientos De semillas Ofrecemos Pasturas templadas Subtropicales Sorgos Y alfalfas www.peman.com.ar Maquinagro Concesionario oficial Para la provincia De Formosa De tractores Masa y Ferguson Todo en implementos Agrícolas Maquinagro Donde el servicio Marca la diferencia Avenida Carlos Pellegrini Acceso Sur El Colorado Formosa Teléfono 037 04 480 050 480 369 Maquinagro .com.ar Maquinagro La fuerza De un líder El doctor Manuel Leal De la cabaña Rincón del Oratorio Se va a referir En cuanto Al excelente remate De dicha cabaña Días atrás En la sociedad Rural De Formosa Lo escuchamos La verdad La verdad Que yo quedé sorprendido Con la agilidad Con que se vendió La verdad Que fue Muy muy buen remate Tuvimos muy poco tiempo Para prepararlo Es como decís vos Este Pero no tengo Nada que objetar Porque la verdad Que se vendió Un buen promedio Para las circunstancias Y la hembra Si Voló Bueno Hablábamos recién Un poquito Con respecto A las problemáticas Que hubo Pero Lo que defendió Mucho También tiene que ver Con los reproductores Vos lo veías Hoy en los corrales Y vos mismo Te sorprendía Digamos De la transformación Que hicieron Esos reproductores Si Yo te digo Que estuve Hace 20 días Antes del remate En la cabaña Y que Es sorprendido Este Como reaccionaron Con este pequeño Rebrote que hubo La verdad Este Fue impecable La presentación Tanto de De los machos Como de las hembras Yo Por lo menos Estoy muy contento Aparte Nosotros Estamos incorporando Nuevas líneas De sangre Tanto en Colorado Como en Negro Como para Tanto para las cabañas Como para un criador Común ¿No es cierto? Entonces El cabañero Tiene opciones Este Para abrir Nuevas líneas De sangre Y el El criador Tiene un reproductor Espectacular También para Para la cría In vitro In vitro Corrientes SRL Producción y transferencia De embriones In vitro Aspiración Folicular De donantes Fertilización In vitro Transferencias De embriones Frescos Vitrificación Y reserva De banco Genético Preparación Y seguimiento De receptoras Asesoramiento En reproducción Animal Y manejo De rodeo Consultoría Y montaje De laboratorios De fertilización In vitro Registro De datos Virtual Individualizado In vitro Corrientes SRL Avenida Torres de Vera 1530 Provincia de Corrientes Contactos 3794 775888 3624 643675 Correo Electrónico In vitro Corrientes Arroba Gmail Punto Com La situación Decíamos Bastante Complicada Por suerte El productor Siga apostando Al campo Y eso Hace que Remate Con esta Característica Sigan teniendo Éxito Como el de hoy Si bien Hay falta Un poco De acompañamiento Por parte De las Políticas Hacia el Campo Y ojalá Se den Digamos Próximamente Si La verdad Que la gente De campo No queremos Que nos regalen Nada Lo único Que queremos Son políticas Claras Y que sean A largo Plazo Entonces Podemos Planificar Nuestra Producción Vos sabés Que Una vaca Tiene 9 meses Su cría Para parir Y todo eso Son largos Los procesos Entonces Necesitamos Políticas A largo Plazo Como para Poder Planificar Y hacer Bien Las cosas Como Como todo El productor Quiere ¿No es cierto? Ojalá Que Que Nuestros Gobiernos Recapaciten ¿No es cierto? Y Que podamos Seguir Abriendo Las puertas A las Exportaciones Y Como estamos Hoy por hoy ¿No es cierto? Así que Muchísimas gracias Por Por todo Y Y a ustedes Que Gracias a ustedes Se difunde Todo lo que Estamos Haciendo Así que Muchísimas Gracias Nano Basalo De Colombo Y Magliano Se refiere En cuanto Al excelente Remate De las Cabañas El Estribo Y Rincón Del Oratorio En la Sociedad Rural De Formosa Lo escuchamos Bueno Ahora con Nano Basalo De Colombo Y Magliano Les tocó Una responsabilidad Medio Así Muy de golpe Y En pocos días Tuvieron que Remarla Para que Este Remate Salga De la mejor Manera posible Nano Así es Así es Buenas tardes La verdad que Salió el remate Salió Por ahí No era El marco De gente Que más Queríamos Pero Había Compradores Había buenas manos Y bueno Por supuesto Que nosotros Tenemos algo De órdenes de compra Y cosas De pedido de toro Que también Eso sirvió Así que Pero fue un remate Recontra ágil Corto en lo que es tiempo Y se vendió todo Que hizo lo más importante Y seguramente Les ayudó muchísimo La calidad De los reproductores Que salieron a la pista Por supuesto Que Convengamos Que si bien Hace poco Que Nos hicimos responsables De este remate Hace pocos días Pero Es una cabaña Con trayectoria Con muy buena genética Con un gran equipo Con gente de trabajo Gente Realmente seria Y Este Y es lógico Que Que ya tiene su clientela Y lo sigue ¿No? Así que Este En lo que nos respecta A nosotros Nos pudimos hacer responsables De lo De lo que salía a venta Pero también Viene Acompañando La cabaña Con su gente Y con su trabajo Anterior Así que Nos conocemos Desde hace mucho Tenemos una relación Comercial Con la familia Goiti hace mucho Y Y este O sea Más allá de De volver a agarrar El remate Este Nos conocemos Diríamos Así que Trabajamos hace mucho Junto Y Y bueno Un placer Como siempre Volver Poder Poner nuestro grano De arena Y Y darle para adelante En Oscar Pemán Semillas Acompañamos tu producción Con asesoramiento Permanente E innovación En tratamientos De semillas Ofrecemos Pasturas templadas Subtropicales Sorgos Y alfalfas www.peman.com.ar Una vez más Hemos arribado Al final De nuestro programa Espero haya sido Del agrado De cada uno De ustedes Nos vamos No sin antes A agradecer A todos los medios De comunicación Televisivos Y radiales Quienes emiten Nuestro programa En las distintas Provincias Hasta un nuevo Encuentro Subtropicales 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 ¡Gracias!